Tenemos que abordar el tema a nivel nacional, que son las elecciones. Argentina está en un año electoral que no es menor. Estamos viendo cómo se mueve cada ficha, qué va a pasar y de qué vamos a estar hablando en diciembre de 2023. Vamos a tomar contacto directo con Damián Arabi, es licenciado en Ciencias Sociales, con orientación en Ciencias Políticas, pero yo lo voy a presentar así porque usted ya lo vio en otros medios. Es el vocero y el presidente, en este caso, de lo que es el PRO, la mano derecha de Patricia Bullrich. Damián, tenemos que decirlo así. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto. Alejandra te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandra. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes. Bueno, la Argentina, escuchabas el panorama general, ¿no? Las infancias, la inflación, el dólar, y estás al lado de una de las candidatas más fuertes hoy en lo que serían las elecciones presidenciales. ¿Cómo ves este panorama vos como experto y que estás caminando también el territorio nacional? Bueno, la verdad es que la situación de la Argentina es crítica en todo el país. Yo ahora estoy en la provincia de Córdoba, estoy yendo a la provincia de Salta hoy por la tarde-noche. Es una Argentina que duele, ¿no? Una Argentina que todos los días, todos y todos los días nos genera mucho sufrimiento. Los argentinos sentimos como esta Argentina se nos escurre de las manos, como si fuera agua. Pero estamos confiados y creemos en que eso lo podemos cambiar, lo podemos transformar, podemos frenar esa sangría, que no va a ser sin esfuerzo, ¿no? Pero ya estamos haciendo un esfuerzo enorme y sin ningún resultado. Entonces nosotros creemos que lo que tenemos que tener es una mirada optimista sobre el futuro de la Argentina y tener una decisión y una determinación para cambiar de una vez y para siempre. Y en ese cambio... Patricia tiene las características del liderazgo. Sí, sí, te escucho, Damián. No, Patricia tiene las características del liderazgo que es necesario para transformar la Argentina. Tiene la fuerza, tiene la convicción, tiene la decisión, tiene la determinación. Tiene el coraje de llevar adelante los cambios nuevamente que tenemos que llevar adelante, ¿no? Bien. ¿Y crees en este sentido ha ocurrido en Córdoba que se ha fraccionado de alguna manera el PRO? Hay quienes han abandonado el barco, si se quiere. A nivel nacional, pensar en una Patricia Bullrich en la presidencia. ¿Hay equipo? ¿Hay acompañamiento? Bueno, lo primero decir que yo considero que en Córdoba no se ha fraccionado el PRO. El PRO está completo acompañando y formando parte de la lista de Luis Juez como candidato a gobernador. Lo que ha ocurrido es que una persona que ocupaba circunstancialmente la presidencia del PRO, que es Javier Preto, ha traicionado no solamente los valores y los principios del partido y de su propio equipo, ¿no? Sino que además ha traicionado a una parte importante del electorado. Pero a nosotros, digamos, esas personas no nos preocupan. Es mejor que estén afuera a que estén adentro. El PRO de Córdoba está fuerte, está unido, está trabajando para que Luis Juez sea el próximo gobernador de la provincia de Córdoba. Y a nivel nacional, por supuesto, hoy tenemos una situación de lo que va a ser un apaso, probablemente en agosto, entre dos o tres candidatos a presidente, que cada uno presentará sus propuestas, sus diferencias, por qué motivo creen que son los mejores para llevar adelante este cambio, la rindina. Y el 14 de agosto vamos a estar todos juntos peleando para que el próximo presidente sea como sé que va a ser, de Juntos por el Cambio, lo personal, con la convicción de que va a ser Patricia Bullrich. También sé que estás a punto de tomar un vuelo. El desafío principal que va a tener que enfrentar si marcamos tres ejes y en el escenario de que Patricia Bullrich pase en las PASO y llegue a la presidencia. Educación, salud, ¿cuál sería quizás el punto clave aquí que hoy la Argentina está necesitando? E inflación, ¿no? El dólar y toda esta situación económica. Mirá, nosotros creemos que hay tres ejes fundamentales y que tienen un elemento en común, que es la idea del orden. Es decir, la Argentina lo que necesita es ser ordenada, ¿no? Ordenarse. El primer eje es el eje, naturalmente, como vos bien mencionás, económico. La Argentina necesita un orden económico. Necesita tener una moneda, necesita tener un sistema en donde de vuelta volvamos a poder ahorrar, necesita terminar con esta inflación agobiante que todos los días vamos al supermercado y ya no sabemos ni cuánto valen las cosas. Bueno, necesita bajar los impuestos, necesita terminar con toda la cantidad de regulaciones que son absolutamente distorsivas. Es decir, necesitamos ordenar la economía. En segundo lugar, lo que necesitamos es orden en materia de seguridad. Es decir, los argentinos, como se están matando todos los días, están robando todos los días, la idea de la inseguridad es cada vez más fuerte. Yo ayer estaba en Córdoba Capital a la noche, eran las 10 de la noche, 11 de la noche, me decían guardar el celular, ojo, no vayas por esta calle. El tema del narcotráfico que nuestro gobierno y que Patricia Burrich, al frente del Ministerio de Seguridad, había combatido con tanta determinación y tan claramente, vuelve a ser un flagelo, vuelve a ser un flagelo en Córdoba. La situación en San Francisco en particular es una situación muy complicada. Muy complicada, sí. Así que el segundo eje es ordenar en materia de seguridad y justicia. Bien. Y el tercer eje que nosotros estamos planteando es la educación. Nosotros necesitamos un nuevo ordenamiento educativo en la República Argentina. No puede ser que nos pase que haya provincias que los chicos tienen 60, 50, 70 días de clases, que no llegan a los 180 días de clases, y para eso ahí vamos a necesitar un gran involucramiento en donde deje de ser una cuestión de los sindicatos con el Estado y sea toda la sociedad argentina la que se involucre en el proceso educativo. Así que orden en lo económico, orden en la seguridad, orden en la educación que nos permita ordenar la Argentina. Queda claro, sí o no por los tiempos de televisión, ¿es posible llegar a pensar una fórmula Bullrich con Schiaretti que también pretende ser presidente en una alianza a nivel nacional? No rotundo, no rotundo. Nosotros somos Juntos por el Cambio, tenemos las ideas y los valores de Juntos por el Cambio y creemos en los candidatos de Juntos por el Cambio. Damián Arabia, gracias. Gracias por este contacto, por este diálogo y que tengas muy buen vuelo. Gracias a ustedes. ¡Gracias!